Quiero aprovechar este otorgamiento de este premio para denunciar la grave situación de violencia que se desatan en los pueblos negros de Colombia. Quiero aprovechar para decirle al país que nos están matando. Estamos sufriendo las peores situaciones de la violencia. Estamos sufriendo las peores situaciones de abandono y de inequidad. Pero quiero decirle también al país que estamos dispuestos a seguir trabajando por nuestro territorio, a seguir trabajando por nuestra vida, a seguir trabajando por la reconciliación, a seguir defendiendo esa paz que todos y cada uno soñamos. Este premio que hemos recibido el día de hoy, el Día de los Derechos Humanos, creo que es lo más importante de toda nuestra historia, ya que en estos 47 años hemos tenido muchos ataques y muchos compañeros nuestros que ya no están hoy porque el Estado mismo los ha desaparecido, los ha asesinado. No puede ser justo que se sigan asesinando hombres y mujeres en Colombia que creemos en un país sin guerra. El reconocimiento de la comunidad internacional hoy es un reconocimiento a ese país sin guerra, ese país justo, que clama por paz. Es un mensaje para los demás defensores y defensoras de derechos humanos para que cojan fuerza, para que no desmayemos en el camino en este acto tan importante que es defender la vida. Los invitamos a cada uno de ustedes colombianos para que nos acompañen en esta gran apuesta por la verdad, por la justicia, por la tolerancia. Gracias por ver el video.